Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos a Tía TV, yo soy la Bonchi y hoy les traigo una nueva decoración navideña. Vamos a hacer un portabelas con elementos que tenemos en casa. Además, también les voy a dar una idea que está súper en tendencia para que nuestras velas lookan un poco diferente. Pero antes de empezar, no olviden suscribirse al canal de Tía TV, activar la campanita para que les notifique cada vez que Tía sube un nuevo video. Ahora sí, empecemos. Lo primero que vamos a hacer son las velas retorcidas. Para las velas retorcidas o Twisted Candles, velas, una taza, una botella, una tabla y por último agua tibia. Lo primero que vamos a hacer es la vela sumergirla durante unos minutos en agua tibia. Cuando veamos que ya la vela se ve más blandita, la sacamos. Una vez que ya han pasado varios minutos, con la taza, botella, aplastamos la vela solo de un lado. Y luego vamos enrollando poco a poco, muy suavemente para que no se nos quiebre la vela. Cada uno puede darle la forma que desee. Yo realmente quiero darle varias vueltas, como lo ven aquí. En caso de que la vela se les rompa, significa que ustedes no la dejaron el tiempo suficiente en el agua. Y bueno, ya tenemos nuestra vela enrollada. Cada una puede enrollar la vela como desee, eso no importa. Y si ustedes quieren que nuestra vela esté un poco más divertida, vamos a pintarla con la cera de otra vela. Yo elegí de este color porque es la que combina con mi casa. Lo único que tenemos que hacer es ir poniendo la cera de la vela por toda nuestra vela torcida. Y ahora vamos a hacer nuestro porta velas con elementos que tenemos en casa. Los materiales que necesitamos son una vela, un vaso, elementos de navidad decorativos, como estas piñitas, estas bolas, estos pedacitos de guirnalda, soga, musgo, silicón y palitos de canela. Lo primero que vamos a hacer es ir pegando los palitos de canela alrededor del vaso. Y bueno, después que ya hemos pegado toda la canela alrededor del vaso, lo que hacemos es coger la soga, le damos varias vueltas y le vamos amarrando. Y luego que hemos puesto la soga, nos debe de quedar así. El siguiente paso es poner el musgo, luego la vela y luego seguir poniendo el musgo para que se sostenga la vela. Vamos acomodando para que se vea bonito. Y después comenzamos a ponerle todos los detallitos. Si ustedes no tienen piñitas que tengan estos palitos, deben pegar las piñitas con la silicona. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy, espero que estas ideas les hayan gustado, también espero que tengan una muy bonita navidad junto a sus seres amados. No olviden suscribirse al canal de Tía TV, activar la campanita y nos vemos en un próximo video. ¿Te gustó este video? Dale click al botón de suscribirse para que no te pierdas de este y otros programas que de seguro disfrutarás. Solo aquí, en el canal de Tía TV.